Buenos días, estas son las 5 de Millos, hoy abrimos otro expediente en la historia de millonarios, vamos a hablar de la delantera Boom, Brandt, Ortiz y Morón. Seguimos con esta serie de expedientes en las 5 de Millos, repasando la historia de millonarios, no sin antes recordar que hay que acatar las medidas de la cuarentena que ha decretado el gobierno nacional, acatar las medidas que recomiendan ellos y el gobierno distrital, lavarse las manos, quedarse en casa, usar toda la protección en caso de algún síntoma que sea de emergencia, que sea un síntoma de alarma, y llamar a la línea 123 para recibir más indicaciones. De esto vamos a salir todos unidos, Millonarios nos necesita a todos de vuelta cuando esperemos sea pronto que vuelva todo a la normalidad y pues la mejor forma es cuidarnos y quedarnos en casa. Hoy vamos a hablar de la delantera Boom, Alejandro Brandt, Willington, Ortiz y Jaime Morón, en aquellos años del 72, 73 y 74 que estuvieron los tres juntos de gran forma, de gran manera. Millonarios venía en 1969 finales, contrató otra vez al profesor Gabriel Ochoa Uribe para dirigir a Millonarios. Ya había unos buenos equipos que no habían logrado conseguir el título, siempre en la parte final el equipo se caía, bueno, eso es algo que pasa mucho en Millonarios. Y grandes equipos como el que teníamos con Ferrero, con el Nano Areán, que tuvo a Maravillita Lima, esos equipos que desafortunadamente llegaban a la fase final, cuadrangulares, hexagonales, y pues no resultaban las cosas bien y Millonarios no quedaba campeón. Entonces se le encomendó al profe Gabriel Ochoa Uribe pues hacer un nuevo equipo, sin tanto brasilero, sin tanto argentino que venía mucho a finales de los 60's, y pues empezó a construir su equipo, recuerdo que pues llegó Segovia, Chonto Gaviria se afianzó como líder del equipo, bueno, y eran varios jugadores que trajo el profe Gabriel Ochoa Uribe, entre ellos pues hubieron unos jóvenes que llegaron a despuntar al equipo embajador, que fueron en el 69, finales del 69 Alejandro Obran, y para finales del año 71 llegaron Willington Ortiz y Jaime Morón, para formar aquella delantera boom que inmortalizó incluso a la Villos Caracas Boys, en ese cover que hizo de Magallanes, para Millonarios de ese año 72 que logró un gran título, era una década que estuvo muy peleada con el Deportivo Cali, también que tenía grandes equipos con Santa Fe, incluso también que tuvo un par de buenos equipos, entonces esos años de la delantera boom, Brant Ortiz y Morón son los que vamos a analizar hoy. Alejandro Obran llegó en Millonarios en 1969, un joven con apenas 19 años, que venía de Medellín, que no había jugado en ningún equipo profesional, jugaba con el equipo de la universidad, y pues hasta allá lo recomendó el presidente de la Federación de Fútbol de Medellín, de Antioquia, perdón, se lo recomendó a Millonarios, pues lo trajeron porque las calidades de Alejandro ya eran, digamos, famosas, en lo que había jugado en universidad y en selecciones Antioquia, era una época donde los departamentales eran muy importantes, eran muy importantes para revisar jugadores, ahora no tanto, ahora ya mucho pasa por el profesional, ya hay muchos scouts, y pues no se ve lo mismo en esos departamentales. Entonces Alejandro Obran llega a Millonarios en 1969, otro Viera es el técnico, llega un martes, hay dos amistosos, en cada amistoso marca de a dos goles, y decide ponerlo a debutar en el Campín, el mismo día que Carrizo debutaba, el mismo día que Carrizo llegó a jugar acá a Millonarios, desde su primer partido en el Campín, pues ese día debutó Alejandro Obran y lo hizo de gran manera, en adelante fue titular al siguiente año, ya jugó con la selección Colombia incluso, porque pues las calidades eran impresionantes de Alejandro, un jugador que contaban, los que lo vieron, pues que tenía todo el panorama del área delante pintada, que sabía cuándo hacer el pase, cómo hacer el pase, dónde velocidad, tiempo, dónde ubicarse para recibir y soltar el balón, entonces por eso aprovechó muy bien la velocidad de Morón, que le tiraba los pelotazos, la gambeta de Willy, y Alejandro fue el cerebro de esa delantera aún, en 1974 Millonarios, pues con ese equipo que tenía, que era muy bueno, el que salió de campeón del 72, y estuvo 73-74 peleando, necesitaba un título internacional, y quería llegar a una final de Libertadores conseguirlo, desafortunadamente pues vino la lesión de rodilla en Lima, a los dos días, se necesitaba un triunfo en Brasil contra Sao Pablo, y desafortunadamente el primer toque de balón, pues la rodilla no le dio, y se agravó la lesión, luego fue a Estados Unidos a que lo operaran, operación experimental todavía en ese momento, y hubo problemas ahí con el propio Ochoa, que le decía, contaba Alejandro Obrán, pues que él creía que era una lesión psicológica, ya después del tiempo al ver la inestabilidad de la rodilla, pues el propio Ochoa ya le creyó que era algo más, y pues desafortunadamente no pudo volver a ser el mismo, ya en mitad de temporada del 78 se retiraría de Millonarios, pero pues Alejandro Obrán, uno de los grandes históricos jugadores que ha tenido Millonarios, era el cerebro de esa delantera, marcó 92 goles con la camiseta embajadora, el gran Alejandro Brandt. Entre 1969 y 1971, Willington Obrín se probó en diferentes equipos, en Pereira, en Cali, en el América, donde el técnico Ángel Peruca le dijo, pues que no tenía ni cuerpo, no tenía ni físico para ser jugador de fútbol, gracias a ellos, pues él tuvo que regresar a Tomaco, donde el loco arrollado, pues que tenía ese ojo clínico para ver jugadores, pues decidió traerlo a Millonarios en 1971, Willington llegó finalizando el año, y en el primer amistoso que hubo contra el Inter de Porto Alegre, el profe Ochoa lo puso a debutar, marcó gol incluso ahí, y en adelante se convertiría en el gran jugador de Millonarios, muchos, lo dice Iván Mejía, dice Hernán Peláez, que lo vieron y que han visto toda esta serie de jugadores, dicen que es el mejor jugador que ha tenido este país, que nació en una época, digamos, donde el reconocimiento internacional, donde el marketing, donde había esa posibilidad de figurar en el exterior, pues todavía no era tan clara, y más en un fútbol como el colombiano, donde todavía no era tan común exportar jugadores, que nació en una época diferente, porque seguramente, dicen ellos, pues hubiera salido al exterior, y hubiera sido uno de los mejores del mundo, Willington Ortiz entonces era la gambeta endiablada, era el centro perfecto, amorón, era esa posibilidad también de hacer muchos goles, marcó 96 con la camiseta de Millonarios, y fue el ídolo durante toda una década para la gente de Millonarios, salió campeón en 1972, en la delantera aún, en el 78 también fue campeón, y pues salió de Millonarios en el 1979, en el momento fue una transferencia importante, la más cara en el fútbol colombiano, la polémica, Millonarios entraba en crisis, de esas crisis económicas que le dan a Millonarios, el presidente Harry Clay no tuvo que vender al Deportivo Cali, pues toda la polémica, porque era el rival importante de Millonarios en esa década, y pues salió a reforzar al rival, al Deportivo Cali, entonces el viejo Willi era, repito, la gambeta, la magia, en todo eso, en todo ese, todo ese delantera aún, toda esa delantera del 72 al 74, que tuvo Millonarios. Y el cartagenero Jaime Morón, que era el otro integrante de la delantera aún, pues llegó con sus 19 años, acá a Bogotá, venía del departamental de jugar con Bolívar, nació jugando béisbol, era shortstop, le decían el diablo por la velocidad que tenía, que era un tipo muy veloz, luego también en departamentales con la gente de Bolívar, pues estuvo corriendo los 100 y 200 metros planos, dicen acá en Bogotá, que cuando le hacían las pruebas de 100 metros, lo hizo en 10.5 segundos, que es una barbaridad, entonces esa velocidad de Jaime Morón, bueno, llevó a participar en los Panamericanos de 1971, en los Preolímpicos, también a Múnich, y eso le valió para que viniera acá a Millonarios a jugar, llegó en el 72, repito, entonces, con Bran ahí, que era digamos el cerebro de todo el asunto, pues siempre aprovechaba el perfil izquierdo de Morón, y la velocidad para ganar a la espalda a las defensas rivales, también jugaba por el medio, las diagonales que hacía, entonces, era el complemento perfecto para los otros dos, para Bran y Willington Ortiz, Jaime Morón haría 80 goles con Millonarios, jugó desde la temporada 71 hasta el 74, luego fue a Nacional, luego fue dos años a Tolima, y volvió a 1978 para ser campeón con Millonarios, esa la delantea con el Buro, con el Buir y Goyen, perdón, y hubo hasta 1982 con el embajador, pues desafortunadamente, el muy conocido ahora por nosotros, tenemos la recordación de cómo falleció, la diabetes que tuvo, cómo se le amputaron algunos miembros por esa enfermedad, y pues el recuerdo de muchas de las personas que lo vieron, era pues repito, su velocidad y esa capacidad goleadora, además de el don de gente que siempre tuvo Jaime Morón con todos, con todos en Millonarios, también después que estuvo vinculado, y pues en ese momento con toda la gente, una persona muy, muy humilde, y muy dada la institución que le dio todo que era Millonarios, el estadio de Cartagena, por eso lleva el nombre de Jaime Morón, la velocidad en la delantera, esa época de los setentas, donde estuvo la delantera, donde estuvo Bran, Ortiz y Morón, pues marcó a la generación, que creció con esos jugadores, y dejó en Millonarios, ese estilo de juego con esos tres jugadores, buscar tres jugadores, que siempre eran importantes, para cualquier conformación de equipo de Millonarios, un 10, un enganche, un jugador que fuera el cerebro del equipo, que llevara las riendas, y que pusiera muchos pases gol, como siempre los había tenido Millonarios, pero digamos en ese momento fue el especialista, llegó el especialista a ser 10, que fue Alejandro Brandes, pues ya tuvimos muchos de esos jugadores, estuvo Negra, estuvo Carlos Ángel López, estuvo Mayer, estuvo John Mario Ramírez, ese 10 clásico fue Alejandro Brandes, y dejó pues una huella importante en Millonarios, la gambeta de Willington Ortiz, que también buscamos después con muchos jugadores, la gambeta Estrada, el muela León, Barberón, muchos de esos jugadores, pues Millonarios también los buscó buscando reemplazar ese enganche, y pues Jaime Morón, que era un delantero con mucha potencia, con mucha velocidad, que tardó millonarios en encontrarlo, después que fue el guajiro Arnoldo Iguarán, y luego por allá también el muela León era de esa clase de jugador, con potencia y velocidad al ataque, el delantero goleador, que también fuera rápido, entonces eso marcó mucho la línea de los equipos, y de los jugadores que buscaría Millonarios más adelante, obviamente hay un sentido de pertenencia por ellos, por todo lo que le dieron a la institución, porque nacieron siendo de Millonarios, nacieron azules, y desafortunadamente, pues repito, esos departamentales se perdieron en el camino, por los scouts, por la propia negligencia de la de fútbol ahora, y esos jugadores que antes, digamos, se encontraban ahí, que los clubes podían ir a verlos, incluso ahora hay televisión y los pasan por el canal, por Winesport, pero digamos, la magia, la categoría de esos jugadores, pues se fue perdiendo desafortunadamente en el camino, porque ya las divisiones menores, algunos se fomentaron y prefieren ir directamente allá, y otro, pues porque los cracks, digamos así, James, es un Falcao, no sé, pues ya salen de una, y poco pasan por esos departamentales, entonces, hablamos un poquito aquí, de la delantera, aún del, del 72 al 74, ese, ese trío de jugadores, que hicieron grande a Millonarios, que le dieron muchas alegrías, y muchos títulos, y muchos títulos a esta hinchada, no olviden suscribirse acá, donde dice suscribirse a Facebook, Twitter, e Instagram, estamos como a las 5 de millos, en esta segunda tanda de la pandemia, segunda temporada, de la cuarentena, perdón, pues vamos a seguir acá, en las 5 de millos, vamos a seguir, hablando de Millonarios, recordando estas, estos pasajes, estas historias, y se vieron un especial, muy, muy chévere, que ya estoy preparando, si Dios quiere, el próximo lunes, vamos a salir al aire con él, vamos a hablar, de, de lo mejor, de lo mejor, que ha pasado, por este millonario, estas fueron las 5 de milla, y nos vemos entonces, chao.